Pero, está claro que la prioridad de Boca en los próximos meses es la Copa Libertadores. Además, presentó una nueva camiseta para el verano. Seguramente en Mar del Plata la van a disfrutar mucho. Ya comenzó a circular la indumentaria que va a usar Boca. ¿Qué pasa? ¿Puedo ver que me puede tomar la ultimita? Color violeta. Prácticamente descarta el amarillo. Lo único que tiene es un escudito. Sí, que me la saque a la última, decílo. Pará, pará, no te vayas todavía. Es una camiseta que parece la de la Fiorentina de Italia. Violeta, con algunas frases mentales y algún dibujete en negro. Esto es lo que está trascendiendo de una extrañísima camiseta que tendría Boca Juniors. En tanto, en Rosario, Georgina se suspirió la reunión para definirse habrá hinchas visitantes en los clásicos de verano. Sí, de este encuentro van a participar el vice de Rosario Central, que ocurre con la viagem, y el secretario de News, Pablo Morosano. También, representantes de la policía y la municipalidad, se decía que iba a estar presente, Mónica Fein, esta reunión no se realizó, se iba a realizar esta mañana por la seguridad y también, por lo que vos decías, la posibilidad de que asista público visitante a los clásicos amistosos de verano que se van a disputar, en este caso, Newell's y Rosario Central, el 20 y el 27 de enero, el primero en el Gigante y el segundo en el Coloso. Lo cierto es que esta reunión fue suspendida, todavía no se sabe cuándo se va a realizar, pero bueno, la tienen que hacer para ver si hay o no público visitante en estos partidos. Otro de los temas de lo que se está hablando mucho en la ciudad de Rosario y también en Buenos Aires, es el tema de Banzioni, si va a River o se queda en Newell's. Hay diferencias en su contrato que alejan a Banzioni de River, en este caso lo dijo el padre y representante del futbolista de Newell's, que es Armando Banzioni. El dinero que le ofrecieron a Piri no lo satisfizo, por lo menos por ahora.